Sente a todos, muy buenas ya tardes y por favor hay que hacer una corrección a partir de este momento para muchos medios como estos que acabas de mencionar, soy Lady Montajes, si tan amablemente pueden respetar mi nuevo título recién adquirido, por lo que estos medios ahora dicen soy Lady Montajes, no, que orgullosísimo, orgullosísimo me siento de este tipo. ¿Pero por qué? Lady Montajes, ¿por qué? Tal cual, fíjate Vicente que es justo por ese fragmento de supuesto audio y quiero agradecer a los medios que sí lo retomaron como va y que dieron el crédito como va, que en este caso fue Carmen Aristegui en su mesa de debate, en donde analizaron, se puso el audio, se puso la respuesta en presencia, presidente y con todas sus letras se da el crédito, pero mira Vicente, más allá que fuera una situación de crédito, la gente se está dejando llevar mucho por lo que siguen diciendo estos medios tradicionales. Se habla de un supuesto audio o se habla de una presunta denuncia de tortura y es algo de lo que nosotros habríamos hecho evidencia desde el viernes, lo único que nos faltaba era poner el audio. El viernes pasado, yo lo reafirmo, desde el viernes tenemos la denuncia que habrían hecho llegar a las autoridades, es una denuncia en contra de Julio César Pérez Ramírez, director general del Centro Federal Número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, y de Pablo Guillén Olguín, director de Seguridad del Centro Federal Número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Esta denuncia nosotros veníamos diciendo que se habría realizado desde el pasado 19 de noviembre a el fiscal especializado en delitos de tortura, es una denuncia que no se atendió, que se tuvieron que amparar para que fueran a atenderla, un juez tuvo que darle la instrucción a un fiscal para que fueran a atender la denuncia porque no se había hecho evidente y ya pasó un buen tiempo desde que se hace la denuncia. Y aquí, Vicente, hay que rescatar que aquí viene mucho el papel de los medios. Si algo poco se ha hecho evidente en las conferencias de prensa ha sido este tema, y no es solamente Israel Vallarta, no es solamente Berenda Quevedo, no es solamente Jacobo Tagle, no es solamente Pablo Solórzano, son N cantidad de casos elevados a N potencia, donde vemos que el delito de fabricación de culpables era una política de Estado, desde Fox, Calderón y Peña de Nieto. Y esta administración, si bien lo que le digo al presidente es que ya no la implementa desde la silla presidencial, como se habría hecho en las tres administraciones pasadas, operativamente sigue ocurriendo. En las fiscalías, con los policías de investigación y particularmente con los directores de los penales. Entonces, mientras el papel de los medios sigue siendo engrandecer el montaje de un Loret de Mola, son pocos y son alternativos, son digitales, los que le siguen dando voz a esa denuncia de, oigan, esto no es verdad, esto no es lo que pasó. Y ahí es donde juega mucho papel el medio, en donde simplemente somos el eco de esa voz que debe y merece ser escuchada, pero que ha pesado más la voz del comunicador, porque no sé si se le puede llamar periodista o Loret de Mola, pero ha pesado más la voz de los intereses que la voz de las víctimas. Pues sí, y me parece un megamadrazo para el director del penal, que el presidente diga, instruya al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investigue este caso, luego de la denuncia que se presenta. Y bueno, también hay que decir, meme, agradecerle a la familia de Israel Vallarta la confianza en un espacio como sin censura, en una corresponsal como en tu caso, que obviamente no es un tema fácil de abordar, y no todos, como lo estás mencionando, se atreverían a retomarlo. Yo sí quiero agradecerle a la familia de Israel Vallarta que hayan tenido esa confianza en nosotros. De hecho, sí, habla mucho, Vicente, habla mucho que sea en quién confía la familia. Y te lo repito, no es solo Israel Vallarta. Israel Vallarta, y a raíz de Israel Vallarta nos busca la hermana de Pablo Solorzano, por el caso de Martí. También nos busca Brenda Quevedo, la mamá de Brenda Quevedo. O sea, el ver que los intereses de las víctimas buscan a aquellos comunicadores con los que sienten que tienen posibilidades de ser escuchados, dice mucho. Hoy, antes de entrar a la conferencia, una señora se nos acercó con un caso muy similar, fabricación de un delito porque había intereses. Entonces, la confianza está enfocada hacia aquellos comunicadores, hacia aquellos medios alternativos que sí los escuchan. Vaya madrazo es ese. Ese es un madrazo para los medios de comunicación. Y quienes no se hayan dado cuenta, creo que vale la pena que hagan ese momento de reflexión de quién está confiando en ellos. ¿Están confiando las víctimas? ¿Están confiando quiénes son las noticias? ¿O están confiando los intereses que siguen pagando sus cheques, que siguen pagando los golpes, que siguen pagando, porque eso sí, no lo dirá Broso, por supuesto, que siguen pagando para que vaya la corresponsal de un medio tradicional, cercano o filial a Televisa, a preguntar lo que ya sabíamos porque necesitan ponerlo otra vez sobre la agenda y las mañaneras se han convertido en el único foro que dicta y marca agenda. Entonces, mandan, por supuesto, a estos reporteros tradicionales a que hagan preguntas que han sido respondidas previamente, de las cuales ya tenemos antecedentes, de las cuales ni siquiera son nota actualmente, pero las mandan para volver a levantarle el tema porque es algo que le pegó al interés del que paga el cheque de ese medio. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos diario, a que yo aspiro a que en esa conferencia de prensa tengamos más preguntas como las de una glucosa atómica, por ejemplo, Fernanda, que tengamos más preguntas que respondan a los intereses de los que son noticia, los cuestionamientos de nuestros paisanos, los cuestionamientos de aquellos que no han recibido su pensión, los cuestionamientos de aquellos que no han recibido el bono COVID, los cuestionamientos de aquellos que el poder ha aplastado durante años y no es ir a golpear al gobierno como lo habría hecho un periodista de binacionales, no es ir simplemente a despotricar, es ir a cuestionar, por ejemplo, ir a preguntarle a un Moctezuma qué ha pasado con lo que antes habría hecho su jefe. No lo vas a hacer a modo de golpeteo, pero la respuesta y la actitud de la respuesta te dice mucho. Eso es notas. Entonces, lamentablemente, la percepción aquí sigue generando... Seguimos como en la lucha, que no es la lucha por ver quién es mejor, sino es que sea más justa la comunicación y cobertura mediática. Así es, y quiero aprovechar para reiterarles, confirmarles nuestro compromiso con la verdad y con estos casos. Y fíjese cómo son las cosas en momentos en que reactivan en redes sociales esa campañita para decir que nosotros cobramos por entrevistas, esto que publicó en su momento Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press y estos supuestos casos en los que nos dan documentos y que después involucran a compañeros del equipo. No hay nada. Nuestro único compromiso es con la verdad. Y aquí queda demostrado una vez más con Meme Yamel, y quiero dejarlo claro y plasmado y que quede grabado. Nosotros no le cobramos a las víctimas ni a nadie para hacer entrevistas. Lo hacemos por convicción, lo hacemos por compromiso con la audiencia. Y tan es así que me emocionó mucho, Meme. Somos en Sin Censura y Grávenme, donde...